El día de hoy vamos con un nuevo tema que se llama nomenclatura de los compuestos. ¿Bien? No, ya ahorita Kevin nos sienta muchísimo, pero ya los temas ya son grado avanzado, así que hay que ponernos pilas. Bien, cuando nosotros hablamos de la nomenclatura de los compuestos jóvenes, estamos hablando de un sentido amplio a la nomenclatura química, en cual juega en reglas y regulaciones que rigen la designación del nombre y la identificación de alguno de los compuestos. A partir de eso se da también lo que son las reacciones o sustancias químicas. Bien, cuando nosotros hablamos del estudio, es necesario distinguir que entre los primeros compuestos están tanto como compuestos orgánicos como compuestos inorgánicos. Y los compuestos orgánicos son los que contienen carbono, que están enlazados jóvenes con hidrógeno, oxígeno, boro, cloro, azufre y algunos halógenos. Mientras que ya cuando hablamos del resto de los compuestos, se clasifican como compuestos inorgánicos, que ya ellos están presentes y se pueden nombrar de acuerdo a las reglas establecidas de UPAC. Después vamos a ver qué es UPAC, qué es lo que son la nomenclatura orgánica, y a partir de eso empezamos, chicos. Entonces, la nomenclatura química son las reglas y regulaciones que rigen la designación. ¿Qué designa? La identificación del compuesto o el nombre de las sustancias químicas. Hablábamos de las nomenclaturas químicas que estaban dos contenidas, la química orgánica y la química inorgánica. En este caso, la química orgánica es la que se encuentra enlazada con carbonos y lo que es oxígeno, nitrógeno, boro y algunos halógenos. Ya la nomenclatura química inorgánica ya se clasifica según el número de elementos químicos que tenga presente y según la forma y de acuerdo a la regla UPAC. Entonces, a partir de eso nosotros vamos a ver compuestos como ácidos, sales, hidróxidos, bases, entre otros. Entonces, por eso les estoy pidiendo, chicos, que por favor presten bastante atención. Bien, cuando nosotros hablamos de la nomenclatura o de los compuestos, chicos, estamos hablando de ciertos compuestos químicos. Por ejemplo, nosotros vamos a aprender a nombrar los que son óxidos, aprender a nombrar los que son hidruros, ácidos, peróxidos, hidróxidos o bases y sales. A partir de eso nosotros tenemos que tomar en cuenta este primer esquema. Este esquema es un resumen de todo lo que vamos a ver en un solo tema. Entonces, a partir de eso el mapa conceptual resume los compuestos que forman la química inorgánica. Tenemos los óxidos que son óxidos básicos o óxidos ácidos y están formados por los siguientes. Cuando hablamos de un óxido básico, ustedes tienen que tomar en cuenta que es un oxígeno más un metal. Mientras hablamos con un óxido ácido, es un oxígeno más un no metal. Por ejemplo, el óxido de sodio. Tenemos el óxido de sodio. ¿Qué me está diciendo el óxido de sodio? Que es un óxido básico. ¿Por qué es un óxido básico? Bueno, porque nosotros tenemos en cuenta que está formado por un oxígeno y un metal. Ahora bien, cuando hablamos de los óxidos ácidos, estamos hablando ya de que su estructura, jóvenes, es un oxígeno más un no metal. Entonces, desde ahora necesito que se comprometan a aprenderse este mapa conceptual. Ahora bien, a partir de eso, ¿por qué los óxidos básicos son anídridos hipoclorosos? Porque está compuesto por un oxígeno y un no metal. A partir de eso, nosotros vamos a empezar a nombrar de acuerdo a sus compuestos y de acuerdo a cómo está formado cada uno de ellos. Tenemos los hidruros que están formados por hidrógeno más un metal. Por ejemplo, hidruro de litio, hidruro de sodio, hidruro de potasio, entre otros. Tenemos ácidos, que los ácidos ya son anídridos o oxiácidos. Ya los hidrácidos están compuestos por lo que son un hidrógeno más un no metal. Mientras que los oxiácidos están compuestos con un óxido ácido, que tenemos aquí, y más agua. A partir de eso, podemos formar ácidos clorhídricos, ácidos hipoclorhídricos, entre otros. Tenemos lo que son peróxidos, como lo que está en la presencia del agua oxigenada, que es la sustitución de un hidrógeno por un metal. Entonces, en este caso tenemos el peróxido de calcio, el peróxido de sodio, entre otros. Tenemos lo que son hidróxidos o bases, que están formados por un óxido básico, que es el que tenemos aquí presentes, y agua. Entonces, ahí empezamos a formar lo que es un hidróxido de sodio. Las sales ya son dos tipos de sales. Son aloideas o oxisales. Las aloideas, joven, están compuestos por un hidrógeno más un no metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Mientras que los oxisales, tenemos que están compuestos por un hidróxido, y está compuesto por un oxiácido. Y a partir de eso, obtenemos el sulfato de sodio. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? No, profe. Ok, bien. Entonces, ¿cuál es la primera regla que tienen que ir a hacer ustedes? Bueno, sacar este mapa conceptual, y si es posible, soñar con este mapa conceptual, hasta que se lo aprenda. Bien. A partir de eso, jóvenes, tenemos las reglas que cumplen los óxidos al combinarse. Y la primera regla, jóvenes, es que... Ah, ok, sí, ya le digo. Ok. Entonces, cuando el oxígeno combina con un metal que tiene una valencia única, por ejemplo, lo que es el potasio, el calcio, el aluminio, se intercambian las valencias y se pueden simplificar cuando existe un número par en cada elemento. O sea que nosotros podemos simplificar si hay presencia de números par. Si hay un impar, entonces no se puede simplificar, en el cual tenemos los dos primeros ejercicios. Por ejemplo, el potasio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Si quieren ustedes, desempolvemos la tabla periódica y verifiquemos. ¿Qué tiene? ¿Cuánto? Un electrón, ¿sí? Un electrón. Bien. El oxígeno, como ya me dijimos que es una molécula biatómica, siempre va a trabajar con carga dos negativos. Ahora bien, ¿cuál es el intercambio que tiene él? Bueno, el potasio tiene uno y el oxígeno tiene dos. ¿Quién intercambia a quién? Bien, si ustedes se fijan, el oxígeno le cede los dos electrones al potasio. Dígame. Sí, puedo volver a repetir el que es el intercambio cortado, en esa parte de ahí. Ok, vamos a ver. Ay, Kevin. ¿Qué molesta usted, Kevin? Espérenme. Ok, lo vamos a explicar aquí en la pizada. Bien, ya ni me acuerdo qué era. Ok, el potasio, jóvenes, que está trabajando con dos cargas, con una carga negativa, positiva, perdón, que es el grupo de equivalencia que tiene, más oxígeno, dos. Entonces, acuerdémonos que es el intercambio de electrones. Como sabemos que el oxígeno trabaja con dos cargas negativas y el potasio trabaja con una carga positiva. ¿Cuál es la reacción que se va a formar entre ellos? Bien, el oxígeno le cede los electrones a el potasio. Entonces, tenemos que el potasio va a ser dos. Y que el potasio le cede el electrón al oxígeno. Entonces, por eso nos queda K2O. Entonces, a este compuesto, jóvenes, como sabemos nosotros, y ya vimos la tabla, que es cuando está formado por un oxígeno más un metal, estamos hablando de los óxidos. ¿Y cómo se nombra su estructura química? Bueno, por la palabra óxido. Y seguido de la palabra óxido, ponemos el del metal. Entonces, se forma óxido de potasio. ¿Copie? Entonces, una pregunta. Ajá, dígame. ¿Y los tres electrones que te... ¿Te ha tomado esta de electrón positivo que tenía el potasio y los dos que tenían el oxígeno, dónde quedan? Se simplifica, Kevin. Por eso lo estaba explicando. Acuérdese que el potasio tiene un electrón y el oxígeno tiene dos electrones. Pero me está diciendo que el oxígeno está trabajando con qué? Con dos moléculas. Entonces, a partir de eso, hay un intercambio entre ellos. El oxígeno le cede los electrones al potasio. Y el potasio le cede el electrón al oxígeno. Ahora bien, en este caso, Kevin, en este caso, si nosotros queremos simplificar, ¿Usted cree que esta reacción, al momento de compartirnos los electrones entre ambos compuestos, usted cree que se puede simplificar? No. No. ¿Por qué? Porque acuérdese que el oxígeno es una molécula biatómica. Entonces, el subíndice en este momento no nos estaría afectando. Únicamente, el compartimiento de electrones que tiene es el del oxígeno con el potasio y el potasio con el oxígeno. Entonces, a partir de eso, se forma lo que es un óxido. Entonces, si yo quisiera simplificar, por lo menos aquí tendría que tener un 2 para poder simplificar, en el cual nos quedaría potasio O. Entonces, a este compuesto, nosotros no nos podríamos nombrar, porque entonces no sería óxido de potasio, sino que solo estaría formado por un óxido, por un oxígeno y un potasio. ¿Bien? Ok. ¿Copiaron, chicos? Para continuar con el tipo de siguiendo y explicando, ¿sí? Sí, pero... Ok. Bien. Pues yo les digo, presten bastante atención, no se me pierdan. Bien. Como les decía, no se puede simplificar. Ahora bien, ¿ustedes creen que este tercero se puede simplificar? Claro que no se puede simplificar. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el aluminio tiene 3 electrones de valencia y el oxígeno tiene 2 electrones de valencia. El oxígeno le cede sus electrones de valencia al aluminio y el aluminio al oxígeno. Entonces nos queda la presencia de este compuesto y no se puede simplificar, porque el 2 sí se puede simplificar, pero el 3 no se puede simplificar. Muy bien. Ahora bien, tenemos el tercer ejercicio que tenemos el PB, creo que es plata, si no me equivoco... No, paladio. Plomo. No, paladio. Vamos a... Ah, no. Sí... Kevin, plomo, me dijo Kevin. Sí, es plomo. ¿Qué número es el plomo? Ah, sí, 82. Bien, se lo estaba confundiendo con el paladio. Bien. Ok, el plomo, jóvenes, ¿cuántos electrones de valencia tiene el plomo? El plomo puede trabajar con carga positivo 4 o puede trabajar con carga positivo 2. En este caso nos está dando el ejemplo que está trabajando con 4 cargas positivas y que el oxígeno trabaja con sus 2 cargas negativas. Tienen el compartimiento de electrones en el cual el oxígeno le comparte los electrones al plomo y el plomo le comparte sus 4 electrones al oxígeno, por el cual nos queda esta fórmula. A partir de eso, ¿ustedes creen que se puede simplificar esta fórmula? Claro que sí se puede simplificar. ¿Por qué? Porque el 2 tiene mitad y el 4 tiene mitad. ¿Por qué? Porque son números pares. Entonces nos queda, de una forma más resumida, lo que es la simplificación de la fórmula química. Entonces nos queda óxido de plomo. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Todavía no entramos a lo bueno, así que tranquilos. ¿O sea que hay algo peor en la parte de esto? Le va a dar un poquito de... Así, en el momento de nombrar. Ok. Entonces, jóvenes, la primera regla para poder hacer los óxidos es saber simplificar. Si los compuestos se pueden simplificar o no se pueden simplificar a partir de su electrón de valencia. Muy bien. Ahora vamos con la segunda regla. Cuando el metal trabaja con valencia igual al oxígeno, se escribe el óxido metálico sin subíndice, que era lo que yo les decía anteriormente. Entonces, a partir de eso, jóvenes, por ejemplo, si yo tengo el calcio que tiene dos electrones y el oxígeno trabaja con dos electrones, al momento de compartirse electrones, nos queda simplificada OCA. O sea, siempre va a ir primero el metal y después el oxígeno. A partir de eso, ¿cómo creen que se nombra? Si nosotros ya sabemos que cuando está formado por un oxígeno y un metal, se forma la palabra óxido y después se nombra lo que es el metán. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto, jóvenes? Óxido de calcio. Óxido de calcio. Muy bien, sería óxido de calcio. Bien, tenemos otros, jóvenes, otro ejemplo que nos está diciendo que el zinc más oxígeno. Como sabemos que el zinc está trabajando con dos cargas positivas y el oxígeno nos está trabajando con dos cargas negativas. A partir de eso, se comparten sus electrones en el cual hay un intercambio entre ellos y ya simplificada, nos queda óxido de... Óxido de zinc. Y este óxido de zinc, jóvenes, se conoce como calviva. A partir de eso, también tenemos el berilio que está trabajando con dos electrones positivos y tenemos dos electrones negativos que está trabajando el oxígeno. Si ustedes se fijan, el compartimiento de electrones es que el berilio tiene dos electrones y el oxígeno nos queda con dos electrones. Pero como el berilio, el dos tiene mitad, nos queda solo el berilio y el oxígeno tiene mitad del dos. Claro que sí tiene mitad, que nos queda con solo oxígeno. Bien, y a estos jóvenes, ¿cómo se le llama si está formado por un oxígeno más un metal? Y sabemos que es un óxido. Óxido de qué se llamaría? Metálico. Metálico. ¿Cómo se llama el compuesto metal? Deberilio. Deberilio. Muy bien. Entonces sería el óxido de berilio. No está tan difícil, ¿verdad? Solo es aprenderse el mapa conceptual. Así que como les dije, tienen que ir a soñar con ese mapa conceptual hasta aprenderse. Bien. A partir de eso, ¿por qué la anterior del calcio y CO2 simplificada queda CO? Estas reglas son mínimas, jóvenes, para lo que son los óxidos ácidos o óxidos anídridos. Cuando nosotros tenemos lo que es un carbono y oxígeno, tenemos la presencia de óxido de carbono. Pero también podríamos tener lo que es la presencia de óxido de nitrógeno, óxido de carbono. Pero hay algo en regla. Que acuérdense, jóvenes, que en los óxidos hay dos formas en las cuales nosotros podemos nombrarlos. Los óxidos básicos, que los óxidos básicos, jóvenes, están compuestos por un oxígeno más un no metal. Pero, ¿qué sucede si ya nos dan un oxígeno más un no metal? ¿Qué sucede si nos dan un oxígeno más un no metal? Ok, se empieza a formar los que son óxidos ácidos o muy conocidos también como anídridos. Entonces, cuando tenemos la presencia, jóvenes, recuerden que es un no metal, o sea, es un oxígeno, es un oxígeno más un no metal. Ya nosotros no estamos hablando de los óxidos básicos como los que nosotros nombramos acá arriba, sino que ya nosotros estamos nombrando parte de óxidos ácidos o comúnmente anídridos. Entonces, estos óxidos, jóvenes, se llaman lo que son anídridos. ¿Por qué? Porque están formados por lo que es un oxígeno más un no metal. A partir de eso, el carbono, ¿es un metal o es un no metal? Es un no metal. Y si ustedes se fijan, está sumando con el oxígeno. Entonces, la reacción es un oxígeno más un no metal me va a dar un anídrido. Y ese anídrido, jóvenes, se conoce como óxido ácido. A partir de eso, ¿cuál es el nombre que tiene el óxido básico? Bueno, se complementa como lo que es la palabra anídrido o se completa como óxido de carbono, óxido de nitrógeno o óxido de o ácido, óxido de nitrógeno, entre otros. Entonces, a partir de eso, jóvenes, vamos a empezar a nombrar los compuestos anídridos. ¿Cuáles son los compuestos anídridos básicos? ¿Cuáles son los compuestos anídridos simples? Entre otros. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos ya la nomenclatura de los óxidos básicos y anídridos. Tanto por los óxidos básicos como los óxidos anídridos se pueden nombrar utilizando una nomenclatura tradicional y moderna llamada stock. Y a partir de eso, nosotros tenemos esta tablita tradicional que también la tenemos que aprender. Así que necesito que se pongan pilas a estudiar porque esto les va a salir en examen si no les guste. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos los óxidos básicos y tenemos los óxidos anídridos. Si ustedes se fijan, los óxidos de calcio solo tienen un nombre. Pero cuando hay más de dos valencias como lo que es el hierro, como lo que es el hierro 3, lo que es el carbono 2 y el carbono 4, ya tienen 12 valencias. Entonces, a partir de eso, ya sus nombres cambian. Por ejemplo, el hierro se le nombra oso y terminación 3, o sea, que tengan tres electrones de valencia, su terminación es ico. A partir de eso, ¿cómo los vamos a nombrar? Bueno, como óxido ferroso. ¿Por qué óxido ferroso? Porque ya sabemos que los que tienen dos electrones de valencia, su terminación es oso, y los que tienen tres electrones de valencia, su terminación es ico. Entonces, a partir de eso, los óxidos básicos, como se van a nombrar, si a mí me da hierro, o, ok, a partir de eso, yo ya sé que la fe es de hierro. Entonces, lo único que se agrega es el óxido, la palabra óxido, ¿por qué? Porque está formado un oxígeno más un no metal. Entonces, óxido, pero ya no se va a nombrar de hierro, sino que se va a ser fe de la inicial del compuesto del hierro y su terminación oso. ¿Bien? ¿Y por qué se le llama así? Por sus dos electrones de valencia al momento de su oxidación. ¿Bien? Miste, dígame. Entonces, pero ahí no tiene ningún electrón de valencia, ¿o sí? Claro que sí tiene electrones de valencia. Ahorita lo vamos a ver. Ok, se lo voy a explicar mejor en la pizarra para que puedan ver bien. No quería explicar porque vieron que ando con dolor en el brazo, pero ni modo. Ok. Tenemos lo que es el hierro que me está diciendo que trabaja con dos electrones de valencia. ¿Bien? Y tenemos más oxígeno. Ok, a partir de eso, yo lo primero que tengo que hacer, jóvenes, es saber identificar la tabla de la nomenclatura de compuesto. en este caso, ahorita estamos hablando de los óxidos y sabemos que los óxidos están formados por básicos y están formados por anhídridos. Bien, a partir de eso, los óxidos básicos están formados por lo que es un oxígeno más un metal. Bien, a partir de eso, ¿cómo voy a empezar a nombrar? Yo, bueno, voy a empezar a nombrar de acuerdo a los electrones de valencia que tiene el hierro. Y me está diciendo que en los compuestos que tienen dos electrones de valencia, su terminación es oso. ¿Bien? A partir de eso, ¿cómo lo voy a nombrar y cómo se reduce? Si ustedes se fijan, el hierro le comparte los electrones al oxígeno y los dos electrones del oxígeno se los comparte al hierro. A partir de eso, esta es mi fórmula química dentro de lo que es el compartimiento de electrones de valencia del oxígeno con el hierro. ¿Bien? Pero hay una forma simplificada. Si ustedes se fijan, yo esta estructura la puedo simplificar. ¿Por qué la puedo simplificar? Porque tanto como el dos en el hierro como el dos en el oxígeno tienen que son número par. y a partir y a partir de eso me queda el óxido de hierro. Pero como yo sé que ya no se nombra como óxido de hierro, sino que me está diciendo que el compartimiento, cuando el hierro tiene el compartimiento de dos electrones de valencia, su terminación es oso. Entonces, ¿cómo se nombra? se nombra de la siguiente manera, como óxido de, perdón, óxido y se agrega la terminación, o sea, las primeras iniciales del símbolo del compuesto fe y se agrega la terminación oso, ferroso. Preguntas. Están todos como que así con las cejas así agachados, enojados, en vez de preguntarme. Díganme. Y si los números no son par, no se pueden simplificar. Los números si no son par, no se pueden simplificar. Recuerde que un 3 usted no lo puede simplificar y mucho menos un 9 ni mucho menos un 7. Entonces, números pares, perdón, números impares, jóvenes, no se pueden simplificar. Únicamente se pueden simplificar el compuesto químico que esté con sus dos representaciones de sus dos números par. ¿Bien? Ok. Vamos a hacer el, vamos a seguir con la clase entonces. Bien. ¿Copiaron eso, jóvenes? Ya va a terminar. Sí. Ya va a terminar la clase. Ay, pobrecitos. Pues sigamos los cuatro minutos que nos hacen falta. Ok. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué sucede con la terminación del hierro 3? Ya la terminación del hierro 3, le voy a borrar aquí, jóvenes. Ya su terminación terminación no va a ser oso. ¿Por qué? Porque se está oxidando a tres electrones de valencia. Entonces, su terminación va a ser, ya no va a ser oso, sino que va a ser hico. Hico. Muy bien. A partir de eso, vengo yo, le transfiero mis electrones de valencia al oxígeno, por el cual el oxígeno ¿cuántos electrones tendría? Tres. Y el hierro tendría sus dos electrones de valencia. ¿Creen ustedes que este compuesto se puede simplificar? No. Porque son números impares. Porque el tres es un número impar. Podemos simplificar el dos, pero el tres no. Entonces, nosotros estaríamos alterando lo que es el compuesto. Entonces, se queda así normal y como nosotros sabemos, como estamos hablando de que su número de oxidación del hierro es tres y su terminación es hico, entonces, óxido férrico. Cópienlo. Ya, jóvenes. Les voy a pasar listas antes de que se me vaya. Ok, vamos a ver. Ashley. Johanna. Presente. Lizzie. Presente. Wendoli. Presente. Jafet. Presente. Jennifer. Presente. Missy. Presente. Nolvia. Presente. Daddy. Presente. Juan. Presente. Y Kevin. Presente. Excelente, chicos. Ok, solo me faltó Ashley. y linda. Ah, pero esa niña a saber. Ok, jóvenes, entonces, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Cuídense y pórtense bien. Denise, necesito que me encienda la cámara porque tengo que hacer el reporte de la lista de asistencia. Así que, enciéndame la cámara. Permítame, profe Alma, ya se los entregó. Solo es que estoy entrando ahorita, nada más. Sí, es que estoy haciendo el reporte de las capturas de pantalla de asistencia. Gracias.